Sí, me encantó el diseño, el color, estás espectacular. ¿Cómo se te ocurre? No te detengas, triste de viuta, sigue tu canto, sigue tu canto, tal vez mañana cambie tu suerte. Estás hermosa. No, ahora sí se ha jodido de esto. Dios mío. No, Sebastián me mintió, él no me dijo que iba a traer a su novia. No es su novia, es una recolectora de la hacienda. Pues si no lo fuera no la hubiera traído, de verdad no puedo creer que no se esté haciendo esto. Es que la novia de Sebastián es la gaviota. Wow, qué mujer. It's beautiful. It is. It's beautiful. ¡Gracias!